Sergio, buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, hermano. Gracias por permitirme conversar contigo una vez más. Teníamos tiempo sin hacerlo. Pero bueno, lo importante es poder entender qué está pasando en este país, Dios mío. Alguien comentaba por aquí, Julio, y es verdad, la inflación nos persigue, tal cual. Donde quiera que vamos. Sí, totalmente, sí. Quienes somos, naturalmente, orientos de Venezuela o de Latinoamérica, parece que no escapamos de ese karma, pero bueno. De ese problema. Si hay algo positivo en todo eso, es que tenemos un PHD en cómo vivir en esos entornos. Así que si hay alguien preparado, es un latino y en particular, un venezolano. Totalmente, totalmente, sí, no, no. Tampoco es que nos deja, claro, nos impacta la noticia, pero tampoco es que dice, oh, esto es insuperable, no. Esto se puede superar. Pero justamente te quería preguntar, Julio, primero que nada, vamos con la noticia. La noticia habla justamente de que la inflación está cada vez más alta y por eso entonces la Reserva Federal toma la decisión de aumentar las tasas de interés. ¿Me puedes explicar por qué? Sí, fíjate que como hablamos en una ocasión anterior y es lo que justamente ha estado ocurriendo, evidentemente los precios siguen escalando. La inflación anualizada que se reportó en mayo llegó a un 8.6%. Las causas creo que ya las hemos discutido en otras ocasiones. Sabemos que esto es una coletilla, entre otras cosas, de lo que pasó en la pandemia, problemas con las cadenas de suministro, luego las crisis energéticas y de exportación de alimentos por el conflicto Ucrania, políticas tardías del gobierno de turno, lentitud de la Reserva Federal, que es el Banco Central acá en los Estados Unidos, en reaccionar o prever que esto iba a ocurrir. Y naturalmente cuando se sale un poco de control el asunto de los precios, lo que necesita hacer el Banco Central o la Reserva Federal es recoger el dinero que hay en la calle para contener la escalada de precios. ¿Y cómo recoge ese dinero? Entonces lo hace a través de la subida de la tasa de interés referencial que marca la tasa principal entre la que se prestan dinero los bancos, pero que a su vez sirve de base para la gran mayoría de las tasas en toda la economía. Por ejemplo, para nosotros que somos ciudadanos de a pie, nos impacta indirectamente en las tasas de financiamiento para hipotecas, nos impacta en las tasas de tarjetas de crédito, y para quienes somos emprendedores, nos impacta en las tasas de financiamiento de líneas de crédito. ¿Qué ocurre eso? Que desincentiva el consumo para que la gente no gaste tanto, ¿ok? En teoría, y de esa manera entonces los precios empiecen a retroceder. Por eso es que se suben las tasas para tratar de contener la inflación. Ya, comprendo. Claro, es que cuando hoy dicen suben las tasas, entonces yo digo, ajá, pero te suben las tasas y por lo tanto suben justamente esos créditos que tienes, y no genera más inflación. Ahora comprendo que justamente lo que se busca es eso, ¿no? Correcto. Evitar que continúe la inflación elevándose más. Ahora, dicen algunos analistas, Julio, que es poco lo que se ha podido hacer hasta ahora. Es correcto, porque al final del día se dice, y yo creo que estoy en ese grupo de analistas que piensa que ha sido tardía la medida, o sea, creo que se quedaron como de brazos cruzados viendo qué pasaba y pudieron haber previsto esto y adelantarse algunos meses. Entonces, naturalmente, lo único que puede hacer la Reserva Federal o Banco Central es controlar a través de las tasas y la emisión de bonos, ¿ok? Para contener un poco el manejo de la liquidez en el mercado. Recordemos que acá el poder, si se quiere, económico, es independiente del ejecutivo político, razón por la cual son pocas las medidas que ellos tienen para entonces poder hacer eso. El poder político y el ejecutivo lo hace a través del fisco, lo hace a través de medidas, ayuda a la economía, de alguna manera, a través de subir o bajar los impuestos, pero la Reserva Federal lo único que hace es el control de las tasas y el control de la masa monetaria. Entonces, de alguna manera, claro, sus medidas son limitadas y de momento lo único que puede hacer es la subida de las tasas. Fíjate que justamente ayer, cuando se reunieron, la subieron a lo que llaman ellos un rango entre 1.5 y 1.75. Ha sido la subida en una reunión más elevada en los últimos 30 años y ellos se reúnen cada 45 días. Son ocho reuniones que ellos hacen al año. La próxima reunión, por la fecha, es a finales de julio, razón por la cual se espera que también haya otra subida de tasas, porque en cada sesión que ellos tienen de análisis, pues van a revisar qué va a pasar el mes que viene, que van a tener la data de inflación de junio y van a tener la data de cierre de trimestre, porque lo que llaman el producto interno bruto, que es el crecimiento de un país de la venta de sus productos y servicios, se mide acá trimestralmente. Entonces, ya el trimestre, el primer trimestre del año fue de decrecimiento en un 1.5%, y ellos están ahorita como nerviosos de que si por segunda vez hay otro trimestre de decrecimiento, entonces naturalmente ellos necesitan empezar a medir qué hacer allí, porque tampoco quieren apagar la economía subiendo las tasas, porque si yo no consigo. Y como emprendedor me cuesta más financiar mi operación. Entonces, naturalmente eso nos afecta de alguna manera también. O sea, es como una inyección. O sea, supuestamente es algo para que nos cubre, pero duele mientras está pasando. Ahora, fíjate tú, aquí hay un comentario que me encanta porque me permite a mí estar contigo en esta otra materia. Aquí comenta alguien, o pregunta, ¿qué podemos hacer los que vivimos de un salario? ¿Que tenemos algo dorado en el banco? Es la pregunta que se hace. Y que es lo, digamos, justamente, ¿cómo enfrentar esta situación, Julio? Sí, es una excelente pregunta. O sea, naturalmente nos afecta, hay una incidencia en nuestra paz mental en leer esta noticia, pero la recomendación principalmente es de filosofía estoica. Tengo que enfocarme en lo que yo puedo controlar. Es verdad, está la noticia allí, pero yo no controlo la FED, no controlo la economía. ¿Qué sí controlo? Mi economía. ¿Qué significa eso? Que lo primero que puedo hacer yo, a toda luz que dependo de un salario, tengo un ingreso fijo, es controlar cómo utilizo yo mi dinero, cómo lo gasto, dicho en coloquial. ¿Ok? Entonces, ahí es donde surge la importancia de lo que repito yo hasta el cansancio, de entender nuestros patrones de consumo, de tener un presupuesto. Por ejemplo, si yo sé que yo consumo cierta cantidad de alimentos en el mes, bueno, una solución es buscar cómo puedo hacer para comprar esos alimentos de una manera más eficiente. ¿Cómo es eso, Julio? Bueno, muy sencillo, tratar de buscar, bueno, qué días puede que haya ofertas. Para que vivimos en Estados Unidos, tenemos la dicha de que los supermercados acá, de vez en cuando sacan esas ofertas, compre uno y lleve otro a mitad de precio, compre uno y lleve otro gratis. Hay días donde hay descuentos especiales en la carne, en el pollo, en los vegetales. De alguna manera... Cierto, cierto, es así. Es así, ¿no? Y de alguna manera, también ver cómo comprar en volumen, por ejemplo, valga la cuña, si usted va a estas grandes cadenas de venta como Costco, BJ o BJ, como quiera usted decirlo, pues naturalmente hay una ventaja en comprar. Oye, Julio, pero es que yo soy una familia chiquita y no tiene sentido comprar tanto. Bueno, yo puedo hacer una alianza con un vecino. Yo lo hago. A mí, o sea, yo tengo una familia relativamente grande, pero tengo unos amigos que ellos son tres nada más, la pareja y el niño. Bueno, cuando voy a Costco vienen conmigo y ellos aprovechan y compramos todo por lote y después separamos. Y de esa manera hay un ahorro en la compra por volumen organizado. Entonces, estoy hablando. La palabra clave es optimizar el presupuesto para tirar el dinerito mientras pasa esta situación. Ahora, ¿y quiénes tenemos? Bueno, yo creo que todos tenemos créditos. Son muchos los créditos que tenemos. Carro, no sé, algunos que han podido comprar su casa, la hipoteca. ¡Guau! Eso, o sea, puede ser muy difícil de poder costear, ¿no? Pero, sí, ¿qué es lo que ocurre? Claro, bueno que toques ese punto. Fíjate, desde el punto de vista de las hipotecas, efectivamente a mí también me llegan comentarios a través de mi cuenta de Instagram que qué va a pasar con su hipoteca. Aquellas personas que tienen un contrato de préstamo, una hipoteca con un banco, a una tasa fija no tienen absolutamente nada que temer. Porque ya pactaron una tasa fija a 15 años, a 30 años, y de esa manera, entonces ya esa es la tasa que es a lo largo de la vida de la hipoteca. No tiene que haber variación. Quienes tienen de alguna manera una tasa variable, ¿ok? Sí los invito a que revisen las condiciones de su contrato para que entiendan con plena claridad qué tanto puede subir la tasa a la luz de estos cambios. Normalmente los contratos vienen con un límite, no te puedo subir la tasa más de un X por ciento al año. Pero hay que entender cómo eso le puede afectar, repito, a los que tienen tasa variable. El que tiene tasa fija, duerma tranquilo. Y en el caso de las tarjetas de crédito, ahí sí traigo la penosa noticia, que esa sí te la pueden cambiar. Fíjate que ahorita, por ejemplo, a la fecha de este encuentro tuyo y mío, la tasa promedio de financiamiento para el consumo vía tarjeta de crédito en Estados Unidos está alrededor de un 16.5. Y con esta escalada de tasa, no es extraño que al final del año cerremos alrededor de un 19 el promedio nacional. Sin embargo, recordemos que las tasas de financiamiento en los Estados Unidos en tarjeta de crédito oscilan entre un 12.99 y un 29. Y eso depende del score de crédito personal de cada quien. O sea, pero si usted tiene personalmente un promedio, por ejemplo, de 22 por ciento, dado su score de crédito, que no le extrañe que al final del año esa tasa haya subido en promedio dos o tres puntos es lo que estoy comunicando acá. Hola, Julio. Entonces, ¿no es un buen momento para usar la tarjeta de crédito? No. ¿Es un momento para pagar la tarjeta de crédito si tienes la oportunidad de hacerlo? Si tienes la oportunidad de hacerlo y gracias por poner esa salvedad, ese gran condicional, definitivamente sí, porque es un crédito que se va a encarecer y naturalmente eso es un interés compuesto que juega en contra a nosotros. Yo soy anti deuda de tarjeta, más no, ojo, claro, más no anti uso de la tarjeta de crédito. Una cosa es utilizarla como medio de pago y pagar todos los meses, eso está perfectamente bien. Otra cosa es vivir endeudados y naturalmente si tenemos la liquidez para poder bajar ese nivel de deuda sería lo ideal porque naturalmente nos van a cobrar más en intereses en lo sucesivo. No, bueno, te lo digo porque al final creo que es la, serían las recomendaciones que creo que pues tú normalmente das. Y aquí te hacen varias preguntas. No, dime, dime, para pasar a las preguntas que tengo por aquí. Vamos con las preguntas. Sí, este, nada, aquí te hacen consultas o preguntas o comentarios y por ejemplo alguien aquí dice ¿cómo controla la FED la gran cantidad de dinero impreso durante la pandemia? ¿Hasta dónde tendrán que llevar las tasas de interés? Sí, excelente pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? Que naturalmente desde hace dos años y medio se ha venido imprimiendo mucho billete, dicho así en coloquial, ¿no? Y naturalmente recordemos que los Estados Unidos es una economía de servicio muy orientada al consumo que necesita, es como esos trenes que había antes de carbón, que había que estar echando carbón todo el tiempo para que avanzaran. De la misma manera ese carbón es lanzando plata a la calle. Evidentemente vino la pandemia y una de las cosas que ocurrió es que, bueno, hubo todos estos cheques de estímulos, todo esto que hablamos hace dos años y lo vivimos y naturalmente se sobre excedieron mandando plata para la calle. Entonces justamente lo que estábamos hablando hace un ratito para poder recoger esa liquidez y apaciguar la velocidad de consumo de nosotros los ciudadanos dicen mira, vamos a subir las tasas para que se encarezca el consumo por tarjeta y de alguna manera también la gente que le sobre plata tenga algún incentivo a ahorrar la plata porque ahora las tasas están un poquito más altas. Entonces, bueno, guarda el dinero y no lo gastes para controlar la inflación. Fíjate que nuevamente subieron 0.75% en la reunión de ayer y muy probablemente en la reunión de julio se espera que la nueva subida de tasas sea entre medio punto y los mismos tres cuartos de punto que se subía. Es decir, tan agresivos ahorita para tratar de contener la situación lo más rápido posible. Sin embargo, estos son efectos que tardan, son como rezagados. Claro, no son rápidos. No es que mañana tenemos una inflación. Sí. No. Ahora, lo que sí se espera, que creo que es una noticia esperanzadora, es que si siguen con esta agresividad de tasas, ellos están haciendo lo posible porque la inflación a cierre del año 2022, que ya estamos a seis meses, cierre alrededor de un 5.3% y empiezan a nivelarla ya para 23 y 24 a los niveles regulares norteamericanos de un 3. Entonces, ellos están tratando de bajar la cosa, pero vamos a ver cómo resulta todo porque recordemos que esto es un juego de varios, esto es un ajedrez multinivel. Oye, exactamente, hay muchos factores que influyen, por supuesto. Ahora, Julio, ¿en cuánto está establecido la tasa de inflación en estos momentos? ¿8.5? Ahorita está en 8.6 según las cifras de mayo y ya a mediados del mes que viene vamos a tener las cifras de junio y los resultados del crecimiento porque ahorita está como, así como uno le tiene miedo al coco, ahorita está por ahí la palabra recesión. ¿Qué ojo? Exacto. En términos económicos estrictamente es que es una recesión, es una palabra odiosa, fea, pero quiere decir que dos trimestres consecutivos la economía no creció sino que al contrario cayó. De hecho, el primer trimestre hubo un decrecimiento de la economía de un 1.5 y se espera que este trimestre también la economía haya decrecido. Cuando esa estadística salga a mediados del mes que viene vas a ver en los titulares la recesión llegó pero ya va no se me asusten. Ok. Recesión quiere decir algo estadísticamente y bueno, dependiendo de cómo manejen la política monetaria es una recesión que puede dilatarse otros trimestres más o simplemente bueno, tratan de contenerla en dos o tres trimestres que haya decrecimiento. O sea, no me alarmo cuando vea la palabra recesión en los titulares. No te asustes porque recordemos también y tú lo sabes mejor que yo, los medios venden sensacionalismo. Yo lo sé, pero es que al final, o sea, pero es una recesión entonces. Pero es una recesión pero ¿qué es lo que ocurre? Que siendo objetivo, ok, no cayendo en un optimismo utópico sino que siendo muy objetivo los fundamentales de la economía americana están relativamente sólidos. Esto no se parece a lo golpeado que estábamos antes de la crisis subprime en el año 2007-2008. O sea, hay un aparato productivo que está allí vigente, que sí, que hay un problema en la cadena de suministro, pero digamos que energéticamente de alguna manera Estados Unidos también tiene sus reservas. El desempleo está bajo en 3.6%. Más bien hay exceso de puestos disponibles de trabajo que no se han llenado porque por alguna razón los trabajadores no han ido a buscar esas plazas. Entonces, lo que te quiero decir es que esto pudiera ser una recesión de impacto leve o que pudiera durar poco porque los fundamentales de la economía están robustos como para que la maquinaria siga andando, no para que la maquinaria se apague por completo por un aparato productivo destruido como tenemos en nosotros esa, digamos, trauma en nuestros países latinoamericanos. Esa es el tema. Tienes preguntas, Julio. ¿Es bueno tener en estos momentos dinero en el banco? La verdad es que ¿qué es lo que ocurre? Por factor inflación, ¿ok? Y nosotros, los latinos, como dicen en mi tierra, Maracay, venimos picados de culebra, uno no puede ver dinero parado porque uno dice la inflación se lo come. Ok. Pero recordemos que desde la perspectiva de las buenas prácticas de manejo de finanzas personales, lo único que tiene que estar en el banco es lo que yo llamo mis reservas estratégicas, eso que llaman en el argot criollo fondo de emergencia, ¿ok? Lo sano, unas finanzas familiares sanas, implican tener de tres a seis meses de mis gastos mensuales ahorradito en el banco. Entonces, la respuesta oficial es lo que usted va a tener en el banco es su fondo de emergencia. Todo lo demás debería estar destinado a la inversión, bien sea para el retiro, a través del mercado de capitales, o lo que tú estabas promoviendo en el segmento anterior a través del mercado de inmuebles, lo que usted quiera, pero el fondo de reserva no se toca. Julio, pero la inflación se lo va a comer, no importa, eso está ahí por si usted se queda sin trabajo, por si usted es emprendedor y no le cae en ventas, usted tenga platica para pagar la renta y para pagar el mercado y no se me estrese después y se me vuelva loquito viendo cómo resuelve. Esa plata no se toca. Muy bien. ¿Te consultan? ¿List o comprar? La respuesta típica economista, chico, depende, depende. ¿De qué depende? Bueno, depende de las condiciones. Recordemos que desde el punto de vista práctico de flujo de caja, el arrendamiento, mejor conocido en el argot anglosajón como lease, ¿ok? Las cuotas son un poco más bajas. Hay una opción a compra, entonces, naturalmente, las tasas a veces pueden ser un poco más bajas también, pero el problema con el lease es que hay unas limitaciones en el uso de las millas al año. Entonces, si usted es una persona que rueda mucho, le puede salir más caro el lease cuando le cobran la milla adicional. Por ejemplo, yo no ruedo mucho, yo tengo la dicha de tener mi estudio en casa, mi otra oficina está cerca, el colegio de mi chamo está cerca, yo tengo un lease. Pero, tengo personas, por ejemplo, sí, quienes estamos en Miami que más o menos conocemos la dimensión geográfica y de repente que me viven en Doral pero me trabajan en Weston o en Fort Lauderdale que están todo el santo día rodando en un carro, la matemática no da porque el exceso de millas se le sale caro y en ese caso esa persona debería comprar. Así es, ya es otra cosa, así que piénselo bien. Bueno, aquí te preguntan justamente que se vuelve a hacer una refinanciación. Sí, la refinanciación, no vi la pregunta, ¿se refiere a de los créditos? De los créditos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que naturalmente como están subiendo las tasas, la refinanciación en estos momentos va a depender. ¿De qué depende? Bueno, nuevamente, tengo que ver cuál es la tasa que tengo vigente y si la tasa de refinanciación o refinanciamiento es más baja. Pero no más baja en un punto, Sergio, un punto porcentual, porque también hay que entender que cuando yo hago un proceso de refinanciación, hay unos gastos de cierre de bancarios en ese proceso que a veces se come el ahorro. Y entonces, yo siempre invito a que, por favor, echemos lápiz y papel o echemos Excel. Hay que calcular si efectivamente el ahorro en el refinanciamiento no se lo come los gastos de cierre. Por ejemplo, en el caso de un financiamiento de una hipoteca, yo he visto matemáticamente, como ex profesor de matemática financiera que soy, que tiene sentido refinanciar si por lo menos me estoy ahorrando un 1.5%. Es decir, si usted tiene una tasa de el 5 y usted va a refinanciar al 3.5, es probable que los gastos de cierre no se coman ese ahorro y en el largo plazo eso tenga sentido. Pero si usted va a refinanciar del 5 al 4.5, probablemente el gasto de cierre se coma eso y no hiciste nada. Entonces, conclusión, no se toman decisiones al voleo y poniendo el dedito al aire, sino que bien calculadito en el Excel a ver si eso tiene sentido. Exactamente, sí. ¿Puede llegarse a extremos de desabastecimiento? Te preguntan ante esto. Mira, todo es posible en la viña del Señor. A mí no me gusta ser alarmista, pero recordemos que siguen vigentes los problemas en las cadenas de suministro. Siguen vigentes, o sea, yo lo veo porque tengo clientes que están en el sector transporte. O sea, tienen problemas de que tienen los camiones parados porque ya no los contratan los puertos, ya no los contratan Amazon. Hasta que no se resuelva el tema del comercio internacional y el problema de los cuellos de botella con la cadena de suministro pudieran escasear algunas cosas. Entonces, claro, de alguna manera yo creo que una persona prevenida vale por dos, razón por la cual, bueno, no está de más y particularmente quienes vivimos en Miami que nos acercamos a una época de huracanes, seamos previsivos, compremos agua, alimentos no perecederos, enlatados, porque bueno, particularmente en esta región sufrimos de eso, pero a nivel nacional seamos también precavidos. Bueno, sí, esta pregunta creo que ya la respondiste, que si la situación en Ucrania está afectando la economía, sí, de alguna manera también nos está afectando, porque el tema del combustible sí nos está afectando directamente. Nos pega, sí, sin duda. ¿Pueden llegar a subir los salarios? Mira, eso es una excelente pregunta para la cual te digo depende... No sé la respuesta. Sí, o sea, no, es que depende de muchos factores, porque también entendamos que los empresarios tienen un margen de ganancia, ¿ok? Que naturalmente, yo creo que la lógica dice, a ver, cónchale, si ellos están subiendo los precios, están ganando más plata, coño, qué malo es que no suban los sueldos. Pero la mala noticia es que, por ejemplo, un incremento promedio anualizado de un salario en los Estados Unidos es súper triste, es de 2.8%, vamos a redondearlo en 3. Entonces, mira tú qué tristeza que la inflación va por 8.6% y en promedio nacional en los Estados Unidos los salarios los subieron 3%. Lamentablemente en Estados Unidos eso siempre ha sido así. El incremento salarial es muy paupérrimo, razón por la cual invito a la reflexión y a la acción de que uno tiene que diversificar sus puentes de ingreso y buscar matar un tigre por fuera para poder equiparar porque los salarios no... Yo creo, Julio, que ya la gente lo sabe. Yo creo que también la misma pandemia nos enseñó muchísimo a reinventarnos y no solamente quedarnos con ese empleo formal sino hacer otras cosas también. De hecho, en economía y tú lo sabes porque ya lo hemos dicho antes, hay una frase que quedó inmortalizada de que los salarios suben por la escalera y los precios generales de la economía por el ascensor. Entonces, es una triste realidad con la que ya convivimos. Bueno, yo creo que también hablaste un poquito de esto pero te preguntan o te consultan ¿tú pudieras explicar la diferencia entre lo que fue la crisis de 2008 y la de hoy? Sí, cómo no. Fíjate que son factores diferentes que mueven a la economía. Hay múltiples mercados al mismo tiempo. Está la economía y el nivel productivo. Está el sector financiero que implica banca y seguros y está el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, sector comercial industrial, finanzas, inmobiliario. Son tres grandes mercados, hay muchos más, pero esos son los principales jugadores en un partido económico. ¿Qué es lo que ocurre? Y en 2008 jugaron un papel protagónico. Particularmente el sector inmobiliario y el financiero. ¿Qué ocurrió en el 2007 y en el 2008? Que veníamos de una bonanza después de la crisis .com en el año 2000 y 2002 y naturalmente los bancos se pusieron creativos, chicos. Los bancos dijeron ¡Cónchale! Yo quiero ganar más comisiones y déjame ver qué vaina me invento. Entonces, se inventaron un producto que empaquetaban las hipotecas y te decían ¡Mira, vale! ¿Tú cuánto ganas? No, vale. Tú te puedes comprar no una, te puedes comprar dos casas. Y después se volteaban, empaquetaban tu hipoteca y se la vendían a los inversionistas. Mira, te tengo un producto de inversión brutal que te rinde, mira, lo que no te ha rendido la bolsa en no sé qué cosa. Entonces, empezaron a jugar una cosita perversa que naturalmente al final lo que terminó fue intoxicando y cuando hubo un prensón en la economía que la gente no pudo pagar sus hipotecas no de una sino dos, tres y cuatro casas que compraron al mismo tiempo colapsó el producto lo que hizo que colapsaran los inversionistas, los mercados de valores, el mercado inmobiliario, los precios se vinieron abajo también y cayó la economía completa. Entonces, hubo una prostitución de ese mecanismo de compra de viviendas que naturalmente nos llevó a una situación incómoda. Ahorita son variables vamos a llamarlas naturales del flujo de la economía es una crisis vamos a llamarla más tradicional. La otra fue más inducida lentamente. Esa es la gran diferencia. Sí, creo que viste en el punto aquello fue como más inducido esto se ha dado de forma natural digamos como consecuencia de la pandemia del cierre de muchos establecimientos por ello de las inyecciones de ayuda por parte del Estado y bueno y todo como bien comentas viene también un poco de afuera pero y también el mercado inmobiliario es totalmente distinto al de aquel momento. Correcto, así es, ha cambiado mucho la cosa. Por eso te preguntan ¿es momento de comprar una vivienda? ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, de repente las tasas ya no son más favorables como lo fueron hace dos años. No soy experto en el sector de real estate. Mi expertise está más en la parte de la bolsa de valores. Sin embargo, dicen mis amigos, los entendidos de la industria, que hasta ahora ha sido un mercado de vendedores. Ha habido poca oferta de vivienda, ok, razón por la cual los precios de las viviendas se han encarecido. Tú y yo lo sabemos en Miami también que inclusive las rentas se han ido al cielo, pero aún así justamente estaba representando a una clienta a quien yo le administro la fortuna y estaba justamente en un cierre de una vivienda que ella estaba haciendo hace justamente anteayer y la realtor me dijo estamos a puerta de un mercado de compradores, o sea que están viendo que pareciera que los precios se están estabilizando, estoy repitiendo como loro porque francamente fue lo que me dijo pero estamos a puerta no hemos pasado la puerta dijo ella pero estamos en la puerta de que los precios se van a estabilizar porque el exceso de demanda por compra naturalmente se ha estado estabilizando y con esta nueva situación económica que suben las tasas no todo el mundo va a salir corriendo a comprar razón por la cual si baja la demanda el precio se contrae o se estabiliza no caen se estabiliza es decir van a dejar de crecer aceleradamente los precios de la vivienda pero no estemos contando mucho con que van a caer los precios de manera para todos miren bueno ya voy a ir concluyendo con mi amigo Julio y te agradezco Julio porque de verdad que me encanta que la gente haga preguntas porque de verdad que uno tiene siempre muchas dudas y tienes una manera muy didáctica de explicar lo invito por cierto que siga el podcast de Julio que siempre está ofreciendo este tipo de información pero quiero concluir preguntándote esto que justamente hace una consulta la hace este amigo llamado Jesús te pregunta y porque aquí tenemos audiencia de diversas partes del mundo pero cómo impacta esta crisis que divide actualmente Estados Unidos en el resto de los países sobre todo de Latinoamérica si bueno fíjate que es lo que ocurre que naturalmente esta desaceleración en los Estados Unidos nos afecta en Latinoamérica porque lamentablemente en Latinoamérica como dicen los economistas mis colegas somos unas economías de sectores primarios ok es lo que ocurre que somos más exportadores de materia prima ok que en Estados Unidos por ejemplo luego se convierte en otros productos y servicios que después de vuelta nos los mandan a nosotros para atrás entonces ¿qué es lo que ocurre? por ejemplo si aquí en los Estados Unidos se trae vegetales papas lo que sea de Chile de Perú en un escenario utópico bellísimo importáramos más café en Estados Unidos no solamente de Colombia sino también de Venezuela pero el consumo cae acá entonces las exportaciones en Latinoamérica caen que son los aliados comerciales desde un punto de vista geopolítico más cercanos de Estados Unidos entonces si Estados Unidos deja de consumir y decrece las exportaciones en Latinoamérica caen razón por la cual entonces las economías también en Latinoamérica de retruque es como un efecto dominó también se contraen un poco por la caída del consumo entonces a todos nos conviene pareciera que Estados Unidos y las principales potencias se mantengan consumiendo para que entonces nuestros países de Latinoamérica tengan a quien venderle las materias primas y productos de primera necesidad que de alguna manera sí producimos en nuestro territorio bueno amigas amigos gracias Julio por este contacto me encantó siempre me gusta mucho hablar contigo te voy a llamar en un mes cuando venga vea la palabra recesión en los titulares te voy a llamar para que nos calmes y nos digas no tranquilo te lo dije hace un mes acuérdate por favor encantado a la orden de verdad que gracias Julio Julio César Cañas pueden seguirnos por supuesto a su cuenta arroba Julio Finance o también bueno a través de otras plataformas Julio está haciendo este podcast que se llama Despierta Tus Finanzas Despierta Tus Finanzas o sí Despierta Tus Finanzas bueno no saben más que yo yo iba a corregir y bueno nada siganlo pendiente un fuerte abrazo y gracias Julio feliz día a todos igual hermano gracias